5K y 10K de San Luis, ya vamos a estar charlando de quienes se pueden anotar a cada una, para eso estamos con la ex atleta olímpica Elena, bienvenida, muchas gracias por recibirnos hoy y también con parte de la organización estamos con Diego, para que nos cuenten primero que nada, Diego, ¿cuándo se corre esta carrera? Se va a correr el sábado 25, la alargada es a las 19 horas en el Hotel Paraty. ¿Las inscripciones están abiertas? Las inscripciones ya están abiertas, les pedimos por favor a todos los uruguayos que dejen de serlo por un ratito y se inscriban lo antes posible, lo pueden hacer en el propio hotel, el mismo día, con una anticipación importante o a través de la red de cobranzas de pagos. Ya es la edición número 20 de esta carrera, ¿cómo han sido las anteriores? ¿Cuánta gente se ha anotado? Y bueno, 20 años ya es bastante, una carrera que decimos que tiene un espíritu amateur, pero una organización profesional. Tenemos siempre alrededor de unas 300 personas, sobre todo familias que van a pasar el día al bañuelo de San Luis y también con la participación de importantes atletas, este año contamos con algunos nombres importantes como los hermanos Zamora, así que un público variado. Elena, vos vas a estar ahí entregando premio. Sí, como tuve ya en varias oportunidades la posibilidad de que me invitaran a entregar premios y la verdad a conocer tanto el bañario como una carrera, como dice Diego, que tiene las características de una carrera internacional, pero tiene la calidez de una carrera de bañario. Y eso es una cosa que yo siempre se la rescataba cuando me comentaban de la carrera y cuando me invitaban de eso, de que me encantó eso, que es como que nosotros fuimos la primera vez con la familia a pasar el día del bañario, conocimos el bañario que es divino. Y después la carrera con toda una calidez completa, tiene abastecimiento de agua en toda la carrera, tiene un recorrido espectacular, la verdad porque es variado, tiene muchas partes como que vos podés descansar y después también tenés para los que les gusta un poco más el desafío de los repechos y todo, tenés algún repecho, pasás una parte, pasás por la ruta que es re lindo porque ves los autos que te tocan bocina. Yo tuve la oportunidad el año pasado de correr la de 5 y bueno, tuve la posibilidad de conocer el recorrido de adentro también, está muy bueno. Y bueno, hay agua, después tenés a la llegada, tenés frutas, te esperan con frutas, todo lo que tiene o más incluso lo que tiene una carrera de las que uno corría a nivel internacional. ¿Quién se anota la de 5 acá y quién se anota la de 10? Es la de 5, yo lo que veo acá que la de 5 es más de familia, que la puede correr cualquiera incluso en familia, con carritos, con como se acostumbra. Y la de 10 es un poco más competitiva que dentro del que esté preparado. Creo que igual está bueno que se sepa que para correr todas las carreras está bueno tener una mínima preparación o por lo menos si no la vas a correr, por lo menos ir a caminarla porque también es muy disfrutable para caminarla. La de 10 es más competitiva, creo que también hay premiación incluso para nuestros primeros, capaz que eso Diego lo explica mejor. Pero ambas tienen un recorrido divino y la de 10 continúa obviamente con el abastecimiento de agua y bebidas isotónicas y en la llegada también y hay medallas para todos los participantes, que eso está bueno también. Y bueno, después de la carrera, todo un encuentro, sí, está muy bueno. Para correr la 10 casi se necesita ser mayor, ¿de cuánto? De 15 años. Este año también queremos contar que contamos con un transporte que sale de Montevideo a la hora 14 del Palacio Legislativo. Para reservar tienen que llamar al señor Walter, el número de teléfono es el 094-833-923. Y bueno, que se anoten. Repasemos Diego entonces un poquito, se corre el 25 de enero a las 19 horas. Exactamente, con llegada y partida desde el Hotel Paraty de San Luis. Perfecto. Y para inscribirse es o en el hotel mismo. En el hotel mismo o en la red de cobranzas Red Pagos. Perfecto, queda entonces la invitación hecha. Ya sabemos que es una carrera divina. Bueno, acá tenemos a Elena que la ha vivido de los dos lados y que ya me había comentado que el recorrido es divino y que es una carrera súper familiar. Así que bueno, vamos a darle para adelante a esta iniciativa que ya tiene su trayectoria, su reconocida trayectoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias Elena por este tiempo. Y seguramente qué honor para el reconocido recibir la medalla de tu parte. Por favor, un placer para mí poder dar una parte de lo que fue mi trayectoria como atleta desde el otro lado. Y muchas gracias como siempre a ustedes y a la organización de la carrera por tenerme en cuenta. La remera. Yo ya las vengo coleccionando. Ya debes de tener unas cuantas. Esta es la remera de la vigésima edición que te hacemos obsequio. Muchísimas gracias, la voy a tener. Y ya le dije a Coco que yo iba a empezar a entrenar porque en algún momento también la voy a correr, me comprometo contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Está como loco Abreu coleccionando las camisetas. Igual, igual. Es un viaje. Vos estuviste en alguna competencia.